Ahí alguien nos va a decir que nos va a hablar y después empieza su tema ¿A la mitad de la alfombra? O sea, nos paramos ahí, nos dice algo y dice aquí cuando empieza el tema y cuando empieza el tema, se van a caminar alas, no dice, se luce que se llegó en el campo, síguenos vosotros con más, sé, cuárate los padres, ¿está? los padres van a romper el lugar y vuelven y se ubiquen adelante de donde está el chávez Hemos transitado un camino juntos en el que algunos empezamos desde el jardín y otros se nos han ido sumando a la larga de la primaria y la secundaria Compartimos experiencias que marcaron ella Recolectamos recuerdos desde primer año como cuando el curso presentó su primera lista y desde sexto nos parecían gigantes Tuvimos peleas risas amigos que se fueron y llegaron Guardamos tantos recuerdos que no nos alcanzan las manos para contarnos Bailoche fue lo mágico del año pero todavía nos queda una última experiencia por compartir y disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!